Ok, hablando de Karol G, la semana pasada hubo un video, a ver si ustedes con quién están, si están de acuerdo o no con lo que hizo este cantante que se llama Alex Sintek, que es un cantante mexicano, muy famoso, que hizo éxitos como Duele el Amor, como hizo Tú Necesitas, ¿no? Bueno, y él fue a un podcast en donde le preguntaron acerca de diferentes artistas. Y la característica, creo, ahora no le he visto este podcast, es de que tienen un inodoro, una taza de baño, en donde le dan un disco, puesto disco en la mano y le dicen, oye, ¿este disco te gusta o no? ¿Te lo quedas o lo tiras al inodoro? Entonces, uno de los discos que él tiró al inodoro fue el de Karol G, el de que estamos hablando ahorita, ¿no? Mañana será bonito. Exactamente, el de mañana será bonito. Tan bueno que está, dámelo a mí. Bueno, y esto, ¿tenemos el video? A ver, vamos a ver si tenemos el video. ¿Tenemos mi teléfono primero? ¿Ah? I got it on my phone first. Oh, tenías que ponerlo en tu teléfono primero. Ok, ahorita lo vamos a escuchar y lo vamos a ver. Lo que pasa es que, bueno, estuvieron hablando con él y Alex Sintek agarró, en serio, o sea, van a ver la imagen, deja caer el disco completo de Karol G. ¿Y ese fue el único disco que dejó caer o cómo? La verdad no vi más del podcast, pero ya con uno, o sea, estás hablando de Karol G. Bueno, está creando polémica también, ¿no? Exactamente, pero la pregunta es, porque mucha gente está criticándolo, obviamente eran las Karol G's, no sé cómo le dicen a las fanáticas de Karol G. Las bichotas. Las bichotas. Le dicen que falta de respeto, que cómo se puede burlar de una colega, que si le hicieran lo mismo a los discos que él produjo, que tanto trabajo le costó a ella, demostrar su bajeza en público y tirar un disco de una colega, una que hace música. Entonces le dieron duro a Alex Sintek. No, obviamente, pero él sabía que eso le venía. Es que siempre cuando eres honesto te van a pegar. O sea, cuando eres honesto, o sea, él dijo ahí de que a él no le gustaba, pero pues no fue que él lo tirara tampoco. Sí lo tiró. Pero porque así es la mecánica. Ese fue el juego, pues, que ellos decidieron hacer. Así es, el podcast que vas, así es. Pero a ver, o sea que tú le dices, a ver, cómete basura y así es el podcast y va a ir a comer basura. O sea, bueno, pero él aceptó. Pero con eso aceptó. Hay límites. Exacto, él aceptó. Él aceptó ir. Pero te digo, cuando eres honesto, te va a caer. Porque él fue honesto, dijo, yo sé que a ella le gusta mucho la, hay mucha gente que disfruta, que es cierto. Claro. La música de Karol G. O sea, ellos tienen muchas fans, la adoran, pero a mí no me gusta. Sí. Sí, pero o sea, si tú vas a ir a un lugar, tú debes saber a qué lugar estás yendo. Primero como profesional, o sea, si vas a una entrevista, entonces no se preparó y no sabía lo que era. Entonces, como, ah, yo no sabía que había que tirar aquí al inodoro. Seguramente que él sabía. No dijo eso. Ok, entonces, no, pero estamos diciendo que él ya sabía que iba a ir a un lugar donde iba a hacer eso con algún músico. Claro, con algún artista, sí. Primero, primero, yo creo que aquí es, y a mí me gusta la música de Alex Sintek, yo he disfrutado de su música, me parece un buen músico. Pero la ética profesional, ¿dónde está, bro? O sea, una cosa es que seas honesto, y sí es cierto, en la vida hay que ser lo más honesto posible, pero hay algunas cosas donde que se llama ética profesional. No estás hablando, no eres un fanático. O sea, un fanático posiblemente, el fanático puede decir, no, pues esto me gusta, no me gusta, esto lo tiro y no lo compro. Honestamente, a mí me suena, a mí me suena a que él se está agarrando de la fama de Karol G, sabe que esto va a ser algo polémico, porque obviamente todos amamos a Karol G. Hello. A ver, un momentito, un momentito. Y, pues, me parece que, o sea, ¿qué está haciendo él ahorita, hoy en día? ¿Dónde está saliendo? Exacto, entonces, ¿de dónde se va a agarrar? De la que va a causar más polémica para volver a entrar, digamos que en auge, porque... Pero me parece a mí... Él tiene carrera, él tiene carrera. Pero no tiene una, o sea, no tiene una carrera como la que tiene ahorita Karol G. Karol G es un artista internacional. Alex Sintek es un artista que pegó en México, Estados Unidos, Centroamérica y algo de Latinoamérica. Pero Karol G es una artista mundial, donde DJs internacionales han trabajado con ella. Hay colaboraciones. Shakira ha trabajado con ella. Es una artista que representa al latino a nivel mundial. Y que tú, como hablando de tu colega, simplemente aunque no te guste, que no te guste, dices, no me gusta. Pero ya hacer el acto de tirar su material, donde Alex Sintek sabe lo que es el trabajo que significa el grabar un disco. Aunque no te guste el grabar, es un trabajo de mucha gente. Estás tirando al inodoro el trabajo de muchos músicos como él. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Creo que para ese tipo de momentos, tú dices, no voy a lanzar nada al inodoro. O sea, tú simplemente pones tu parado y tú dices, no me voy a prestar para ese momento. Eso se llama ética profesional. Eso se llama ética profesional, porque no es cualquier fanático. Estás hablando de una colega, ¿no? Y más allá, incluso una mujer. Entonces, el hacer el acto de tirar música, el que supuestamente él se considera músico. Claro. Toda expresión de arte, como la música, por ejemplo, merece su respeto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues tú puedes decir, no me gusta, pero hacer el... A ver, vamos a ver el acto que hizo Alex Sintek. A ver, ¿y ustedes qué dicen también los fans? Mañana será bonito. Ahí está, Ariel. Karol G. ¿Se queda en tu colección? Fíjate que no me entra. No me entra porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad. ¡Oh! Es que la acción está muy fuerte. Claro. Exacto. Y aparte, él dice, es que es para los chavos no alguien como mi edad. O sea, yo tengo más o menos la edad de Alex Sintek y a mí me gustan un par de canciones de Karol G. Sí, yo creo que no te prestas para ese tipo de cosas si no quieres meterte en ese tipo de polémica, ¿no? Pero es verdad, al fin y al cabo, él está siendo sincero y está siendo honesto. No, pero él ya se ha ido contra el reggaetón también. La otra vez dijo que el reggaetón era para los changos y o sea, él siempre ha estado, pues siempre ha sido, ha dado su opinión acerca del reggaetón. No le gusta eso. Sí, pero no lo puedes hacer de esa manera tan baja. O sea, en serio estás haciendo como, y aparte como te digo, no es un fanático cualquiera. Estás hablando de una colega. O sea, tienes que, tú haces música, ella hace música. No puedes estar tú yendo a tirar al basurero o tirarle basura, expresarte de otro músico de esa manera, creo yo. No, estoy completamente de acuerdo. Hay como ciertos estándares. Está entrando como en zona roja, ¿no? Está entrando en zona roja. Yo creo que cruzó la línea. Sí, cruzó la línea, pero bueno, él lo aceptó y quiso ser sincero. A todas estas Karol G debe estar muy preocupada en su jacuzzi, en su mansión. Debe estar preocupadísima por todo lo que este pana tiene que decir, seguramente. Mira que como la comida, ahora que tú dices hambre, dicen que la comida tiene que ver con las guerras y los conflictos. ¿La comida? Pues sí, después de una guerra ya no hay comida. O la guerra es por comida, es verdad, es verdad. Pero esto dice que la pizza, sobre todo, dice que predijo conflictos importantes en el mundo. Y tú dices, la pizza. ¿Cómo puede ser posible que la pizza? Mira este análisis que hicieron estos tiktokers que tienen que ver con la pizza. La pizza Margarita predice el futuro. Y sí, incluidas las guerras. En agosto del 90, en la pizzería Dominos, dijeron que recibieron muchísimos pedidos de pizza desde el Pentágono. ¿Y qué pasó al día siguiente? Irak invadió Kuwait. También pasó lo mismo cuando se intentó dar un golpe de estado en la Unión Soviética. Y también justo antes de la invasión de Panamá y Granada. Lo curioso es que ocurrió lo mismo en el ataque de Irán a Israel de este fin de semana pasado. ¿Pero qué es exactamente este pixómetro? Un pedidor que se activa cuando se detecta un gran aumento de pedidos en las pizzerías de alrededor del Pentágono. Desde esas pizzerías hacen envíos, obviamente, al Pentágono, la Casa Blanca y la CIA. Que ya sabemos que todos estos les encanta la pizza. Sobre las 17 horas, se detectó más actividad de la normal en una de las pizzerías de Papa John's de la zona. Justo a la misma hora, donde se conocieron los primeros datos del lanzamiento de drones y misiles contra el territorio Israel. Ya podrían variar el medio. ¡Ah! ¡Guau! El pizómetro. El pizómetro. Es decir, en el Pentágono, donde normalmente se deciden, pues las, sí, exactamente, las grandes cuestiones, sobre todo bélicas y de seguridad de los Estados Unidos. Dicen que ordenan muchísima pizza antes de determinar un... ¿Me pregunto por qué pizza? Monitorean. Es que ahí monitorean, están todos los monitores, todo lo que están monitoreando. ¿Tú dices por qué pizza? Porque me imagino que es lo más sencillo y lo más fácil, ¿no? Como cuando, o sea, me imagino que lo están haciendo por si acaso tienes que recalentar mañana y pasado mañana y pasado, pasado mañana. ¿Cuánto tiempo se van a quedar en la reunión para decidir un ataque de repente, no? Entonces, ¿sabes qué? Esta noche nos quedamos tarde, llamen a sus familias, vamos a decidir algo muy importante que está pasando en Medio Oriente. Oye, ¿pero qué vamos a comer? Pues, a ordenar una pizza no es lo más rápido, ¿o qué? Pero la pizza para calentar, también pueden comer la fría, entonces, ahí, ordenar una pizza. Claro, sí, nada mejor que una pizza recalentada, esa es la verdad. Exacto. Pero qué loco, ¿no? O sea, qué loco, ¿por qué pizza, primero que nada, para este tipo de ocasiones? Y luego, realmente nosotros nunca nos enteraríamos, tendríamos que estar trabajando para una pizzería, como para saber que esto es lo que está pasando, o que se aproxima una guerra, o que se aproxima un ataque. Está muy zafado, también, esta estadística que tienen estos dos tiktokers, ¿hasta dónde se fueron, no? Que supuestamente, las tiendas que están alrededor del Pentágono, de la CIA, o de la Casa Blanca, determinaron que se vendieron muchas pizzas días anteriores que se declararan guerras. Eso está, o sea, hacer esa comparación está muy, muy zafada, muy peperonesca, ¿no? Peperonesca. Me peperonesca, está como el pensamiento muy peperoni, ¿no? En la cabeza, ¿sabes? ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso que se hayan puesto a investigar eso, en vez de hacer otras cosas más, este, no sé! Ya sé, ya sé. Bueno, a mí, o sea, es TikTok. Tienen que buscar una manera de crear contenido, me imagino. Lo curioso ahí es que cuando va a pasar un conflicto, es cuando empiezan a ordenar pizza. Hay más órdenes de pizza de lo acostumbrado. Por eso ellos deducen de que eso es así. Puede ser también una muy buena estrategia comercial de Domino's Pizza, ¿no? Que haya dicho a estos dos TikTokers, ¿saben qué? Inventen esta estadística, que está muy loca, pero mencionen Domino's Pizza. Lamentablemente no me sorprende que esa sea la situación. No, pero mencionaron Papayón también. Sí, mencionaron Papayón, sí, es verdad. Una buena estrategia de pizza. Ahora, ¿ustedes han visto Costco? Cada vez que alguien anuncia que, no sé, inclusive COVID, cuando pasó la cuarentena. O sea, es una locura lo que se convierte Costco y lo que se convierte en los supermercados y lo loca que se vuelve la gente con estas situaciones. Antes de un evento, ¿no? Sí. ¿Qué qué va a pasar? Y generalmente, bueno, ya lo sabemos, es el papel toalé. No sé por qué, pero está el papel toalé, que es algo que, de hecho, no tuvimos como por medio COVID. Y luego, por supuesto, los botellones de agua y cosas así, pero se vuelve una locura total. ¿No les ha pasado? Es un buen dato. Yo creo que se terminó también el papel toalé de tanta pizza que comieron estos dos. De quedarse ahí encerrados todos. Sí, sí, sí. Pero sí es cierto, pasó eso en COVID cuando se terminaron. Es como el pánico que hay, ¿no? La creación del pánico. ¿Sabes qué? Se va a acabar. También ocurrió con el agua, ¿no? Sí, pero nunca hubo una escasez. O sea, la escasez la creó la gente, porque se llevaban 40 rollos de papel toalé o 4 o 5 cajas de agua. Pero en realidad, por eso se escaseaba. Pero en realidad siempre hubo, o sea, y después la racionaron. No, pero no hubo una escasez así que diga, sino que fue más como el nervio, pues más el eso. Claro. Lo único doloroso es de que algo tan rico y que nos hace tan felices lo relacionen con algo tan triste que son las guerras, ¿no? Y las situaciones. O sea, digamos, Domino's Pizza tiene que predecir las guerras. Y esto también lo pensé y estoy muy de acuerdo. Rocío está comentando por aquí. Dice, no me imagino el Pentágono recibiendo tanta pizza cuando tienen tanta seguridad. Fíjate que eso también fue algo que yo pensé. Yo digo, no se me hace como que, ay, vamos a la puerta del Pentágono a llevarle 200 pizzas. O sea, siento que va a haber una estructura un poco más estructurada. Sí, sí, es cierto. No, es que tienes un lugar donde las dejas a la entrada. Me imagino que afuera, bien, bien, bien afuera. Igual que en la Casa Blanca también. Por ejemplo, en la Casa Blanca la puedes ver a distancia, ¿no? Los turistas hay como mallas y de seguridad y todo. Están las rejas. Exacto. Tira, ve la pizza por encima. Siempre atrás las rejas. Siempre están las rejas. Siempre mandan al intern a la calle por la pizza. Siempre los mandan a los interns. Ve por la pizza, güey. Sí. Por el café. ¿Te acuerdas una vez que hubo también una noticia? No sé en qué tipo de guerra era, pero que en la comida dejaban antrax. ¿No antrax? ¿Era antrax? Era, no sé, era un polvito. Era un polvito de, era un veneno. Oh, era norsuiza. No, no. ¿Qué es eso? No, no, no. Era un, mira, búscalo, búscalo, doñerito ahí. ¿Qué es el, eran antrax? Era un polvito supuestamente tóxico. Ese te lo mandaban en cartas. Y te lo mandaban primero en cartas. Oh, ya, que solo cuando lo tocas o lo hueles ya de una vez. Sí, 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 te intoxicaba. Y a veces decían también que en la comida y jugaban con que prévalo tú primero antes de que, cuidado que tenga antrax. Hubo una temporada que empezó esa moda. ¿Te acuerdas aquí en los Estados Unidos? Sí, sí, hubo algo así. Sobre todo cuando estaba lo del terrorismo y las cuestiones de... No, pero sí me acuerdo que lo tocabas o cuidado con lo que tocas, cuidado con lo que te están dando en la calle. Bueno, eso siempre, pero recuerdo esta en particular. Sí. Donde solamente lo olías o te tocaba la piel y ya de una vez caías. Claro, por eso me hizo acordar, añerito, cuando dijo, mandaban primero al Inter. Y primero mandaban al Inter. A ver, pruébala primero, a ver si no tiene antrax. Qué desgraciados. Qué malo. Eso también yo creo que tiene que pasar como una prueba, ¿no? Porque se va para la CIA, para el FBI, para el Pentágono. Claro. Tienen que, de alguna manera tienen que, sí. Tienen que verificar. No sé qué será, pero tienen que verificar. Claro, por supuesto. Medio Pentágono intoxicado con peperonis, con hongos pasados. O tienen gente en la pizzería viendo que se prepare la pizza también. Sí, exacto. Por seguridad. Total, yo, yo mandaría a mi gente a la pizzería y lo haría todo bien low key. Y yo pensaría que el Pentágono, con tanto dinero que tienen, que nos sacan de nuestros impuestos, deberían tener su propio pizzero y su propio cocinero, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? O sea, hasta la Casa Blanca, pero bueno. You're welcome, Pentágono. O su puesto de tacos allá adentro. You're welcome. Y aparte, darán buena propina o no, hacían los dedóminos. El carro ya se paró. Hablando de gente que grita, en este caso es al revés. El que grita desenfrenadamente es el que está en el escenario y los que están entre el público tienen que escucharlo porque se quedan cautivos. Peso pluma. Peso pluma acaba de ser considerado. Tienen rato ahí parados esos policías. Por eso es que estaba volteando, porque me sentía observada. Lo que pasa es que están buscando al Ñero. Literal bajo Ñerito y salió la policía. No, esto estaba preparado, ¿eh? Justo dijimos cuando hablamos de peso pluma, es medio belicón. Entonces dijimos, que pase la patrulla. Ya estamos mejorando la producción. Exacto. Peso pluma obtiene récord Guinness. Mira, acaba de cumplir y batir un récord Guinness por su dominio en YouTube. Peso pluma. Sí, muy contento. Lo vemos a peso pluma ahí descansando y lo vamos a ver. Peso pluma acaba de, déjame ver cuántos hizo. Es impresionante el número de views que tiene. Ahorita te lo digo, te digo el reporte completo. Pero mira, peso pluma, hablando de otros artistas que han estado rompiendo récord anteriormente. Sí. Hemos visto a Shakira, por ejemplo. Claro. Alguna vez lo hizo. La misma Karol G también, creo, cuando lanza. Míralo, ahí está peso pluma. Míralo. Honestamente, yo no había escuchado a peso pluma hasta este año, el año pasado. 8500, a su madre, mira. Un poco más de 8500 millones de visualizaciones en el 2023. Eso es buen logro para él. Sí. O sea, 8 billones, 500 mil visualizaciones. Estás hablando de mucho dinero. De dinerito, dinerito. Muchísimo dinero. Y bueno, también lo que se queda es YouTube, ¿no? Porque ellos también ganan de todo eso. Ah, claro. Imagínate, y esto es solamente un artista. O sea, serían 8 mil... 8 billones. Billones. 8 billones, 500 mil. O sea, 8 billones. Ah, wow. De visualizaciones. Con un centavo que me den por eso, imagínate. O sea, pero eso es, ya sé, un centavo. Y por favor, una limosnita. O sea, ese brother, así como lo vimos en la foto, así sentado, así sentado puede vivir el resto de su vida sin hacer absolutamente nada. Bueno, él viene de ser compositor también. Él viene de ser, de escribir música para otros reggaetoneros y para otras personas del medio urbano. Y ya luego comenzó a salir él como el cantante también, ¿no? Y se comenzó a ser un poco más famoso. Pero él tiene ya letras que han sido famosas anteriormente. Que yo recuerde, no sé por... Bueno... Yo lo escuché en una entrevista yo misma. Ah, él es... Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, la de... Es de otro paso, sí. Ese es de otro, de eslabón armado, creo que se llama el grupo. Ah, sí, sí, eslabón armado. Pero tú dices la letra de la canción. Sí, la letra compuesta completamente, esa fue de otro grupo. Ese éxito, pero de repente otros éxitos anteriores quizás... No, pero él colaboró con ellos. Sí, no, pero es que él no solamente escribe para él, sino que él le ha escrito a otras personas. Ah, muy bien. O sea, él le ha escrito canciones a otros artistas, quiero decir. Y eso es más dinero todavía, ¿no? Que también han sido exitosas, sí. O los copyrights. Él colaboró con ellos, pero imagínate, mira cómo es la cosa, el grupo era la canción, ¿no? Eslabón armado. Colabora con ellos, pero a quien los reflectores se van tras peso pluma. Y él es el que pone la canción, que ves que al principio hubo como un problemita ahí, porque los otros, no nos dan crédito a nosotros, lo llevaron a unos premios a cantar y no lo llevaron al grupo, sino que solo a él. Ay, qué mala onda. Pero te has dado cuenta que en los últimos, qué serán, tres años más o menos hacia aquí, los récords ya mundiales, ¿no? De conciertos, de visualizaciones, de Spotify, por ejemplo, son nombres latinos. Sí. O sea, Bad Bunny se convirtió en el mayor... Aunque Bad Bunny no es latino. O sea, el nombre no es latino. Bad Bunny. Ah, sí, Bad Bunny totalmente, ¿no? Es controversial, ¿no? Benito, Benito. Benito. Benito rompió récords de conciertos, por ejemplo, fue el concierto más vendido de no sé qué año. Luego, récords también en Spotify. Luis Miguel rompió también ventas y, digamos, ventas de boletos y venta de gritos. Y dinero, venta de gritos. No, pero hay que... Bad Bunny hizo eso, pero veníamos saliendo de la pandemia cuando no dejaban salir a nadie y, pues, no hay otro concierto, hay tal de Bad Bunny. Luis Miguel lo hizo así ya, con todo. No, no, no. Lo de Luis Miguel obviamente deja una trayectoria de muchos años y de llenar conciertos desde hace muchos años atrás. O sea, no se puede comparar un artista con el otro, discúlpeme, no se puede comparar. O sea, son dos estilos diferentes, son dos tipos de música distintas, son dos tipos de artistas diferentes. Y a los dos se les tiene que dar su mérito por lo que han hecho, ¿no? Por lo menos Bad Bunny lo que ha hecho también es mucho la subcultura, ¿no? Él le habla mucho a la subcultura. Tú ves el video de Calladita. Ella es Calladita. Ella es Calladita. Ya no sé cuál es cuál, pero él incluso se viste de mujer. Le habla a la comunidad transgénero. Le habla de otras cosas. Es que él es transgénero. Él es transgénero. O sea, Luis Miguel jamás se va a meter en ese lío, ¿no? Es que cada quien utiliza, creo que, sus tácticas como para llamar la atención, ¿no? Porque, digamos, es un artista también extravagante. Sí, sí, sí. Peso pluma también. Si tú alguna vez, no sé, se lo hubieras presentado a Juan Gabriel. Oye, ¿qué tal canta? Bella, pero me da una estrella. Juan Gabriel ha dicho, ay, este muchacho necesita afinar un poquito, mi. No, afínenlo, mi. Pero imagínate, el nombre récord Guinness ya, o sea, y que tiene que ver con YouTube, con esta plataforma, este, es un nombre de un mexicano, digamos, un latino, ¿no? Peso pluma. Y así, un chiquillo que hace poco nada más salió. Eso es impresionante. Sí, bueno, no se sabe el trabajo que hay detrás. Eh, bueno. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Por eso habla así? Lo acaba de dejar su novia. Lo acaba de dejar su novia. Yo misma me quedé así como en seco, como que ya va, ya va, espérate, espérate. Dios mío, Grecia. No se sabe el trabajo, de dónde viene, cómo llegó, porque es verdad, yo no conozco nada de dónde viene ni nada. Grecia está desatada. Jugó en las chivas, jugó en las, en las, en las, sí, jugó en la, en las, en las menores de las chivas, en las inferiores de las chivas, sí. Y no digo inferiores de las chivas, sino que el inferior es de la sub-18 y sub-16. Ah, de chamito, pues, de chamito. Sí, 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 claro. Intentó, intentó jugar, ¿no? Pero bueno, ahí está Peso Pluma, así que felicidades a los, a las plumas y a los plumeros. A los plumeros.